Más fuerte, más fuerte Decirle que desayunas por Ombra Decirle que desayunas por Ombra Es perdón No te abusé, Pablo Igual lo comprende, digo que no lo entiende, ni lo vende Yo me disfrazo, en serio, y vos te disfrazás de duende Dejate de joder, cada vez vejo, te lo hago con viño, te falta el conviño, andate vos a tu casa que ya vas a leer A la tierra de pieza no nos debas de los estilos que vienen muy abundantes, te juro ahora te voy a matar Lucha perra, Pablo te entierran, perdóname te metiste en tierra de gigantes, así que dejaste de joder que yo tengo que probar Dimo que vengo para improvisar, no podes hacerlo tranquilamente con las mentes más Soy un titán, y no podes estar La bordo, porque yo soy el capitán Y a vos solamente este peso te queda muy gordo Un imerso te llamo de mierda A vos chiste pasa Igual te tienes que ir a meter tu No me encanta, igual Vamos a charte en el primero, y no dice el tiempo Y quiere ir a la fe Y el tiempo Tiempo hijo boludo Bien, buen, toro ¡Éstamos del espiral! Bien bien Maidiano Ya está hiciste dos vueltas, va el pibe Hice dos vueltas Y no, 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 no Va la vuelta en el coach ¿Dónde va? ¡Dónde va! ¡Dónde va! ¡Dónde va! ¡Dónde cae el cable! Te quiero aquí Que estromes en la estupidez Con mi peces a Perón Rospero como Cosmiro Te mato como quiero Te mato como puedo Como yo siempre vivo La roma que llamo Cada vez que ahora abonabo Te quiebro Y ya me llamo Y ahora compero lo que consuelo Dice que me quiebra La verdad que no lo entiendo A la tu casa como la yerba Dice de la yerba Pero la verdad La verdad que no lo entiendo La verdad que no lo entiendo Epa, epa No te sale esa métrica Cuacho de mierda No sabes No sé lo que decir Y en este me cago En este me cago Dice que estaba en game over No sé Llamalo al cover Eeeh Puh, puh Pura